Hay un lugar lejos de toda ciudad No hay un cielo sino varios Superpuestos espejiantes Horribles ¿Qué significará el amanecer? Para quien no conoce Sino la noche y el sueño que sucede al sueño Despegar los párpados Significa morir Descenderse de estrella El ritual es breve La entrega absoluta Se grita a los ojos de voz Embapada de sudor Muriendo de frío Te amo porque tu latito ocasiona Frío, 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 catástrofes Huracanes, guerras Te amo porque te apoyas Hacemos un lugar 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 No quieren número Y abundan las especies Oh, 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 inominada estén pero eternos. Te amo porque eres una ficción malvada y saludable. Si cesaras, se extinguiría mi existencia de inmediato. Te podrías hacer desaparecer como abrir esa verdad voz, pero luego, ¿cuál sería el castigo?